Esta historia quizás te haga llorar. Una joven quería un anillo pero en vez de este su novio le regaló un oso de peluche. La mujer no quedó muy contenta y tiró el oso en medio de la calle. El hombre corrió a recuperarlo pero en medio de la calle lo atropelló un coche y murió. En su funeral la mujer abrazaba el osito de peluche. Cuando de pronto escuchó una maquinita dentro del osito que decía ¿Te quieres casar conmigo? La mujer lo abrió y encontró en su interior un anillo. Esta es la única manera de sobrevivir si quedas atrapado en un vehículo que se hunde. Cuando apenas el vehículo toca el agua desabrochate el cinturón y baja la ventanilla lo antes posible y salí inmediatamente del vehículo antes que éste quede completamente bajo el agua. No podrás abrir la puerta debido a la presión que el agua ejerce desde afuera. Y si el vidrio no baja deberás romperlo con un objeto pesado como un martillo. O podrías tener preparada para casos de emergencia una herramienta especial para romper las ventanas de los autos. Pero si no tienes ninguna herramienta a mano podrías utilizar el apoyacabeza y golpear la ventana con la vara metálica. Si aún así no puedes salir espera que el auto quede completamente bajo el agua. Cuando la presión externa e interna sean iguales. Y así con la poca cantidad de aire que queda dentro del auto. Respira hondo, abrí la puerta y seguí las burbujas hasta la superficie. Fotografías que tendrás que ver dos veces. A primera vista pareciera que este niño tiene enormes abrazos pero en realidad es otra persona detrás de él. En esta fotografía pareciera que las chicas están sobre un borde muy angosto. Pero si giras el teléfono te darás cuenta que en realidad están acostadas. Esto que parece un ojo es en realidad agua corriendo por el desagüe. Pero luego de ver esta foto por 20 minutos todavía estoy confundido. Comenta si lograste entender la foto. Estas son las coincidencias más grandes que existen. Poco antes de su casamiento Nick y Amy decidieron revisar las fotos de la infancia de Nick. Y en esta foto donde se lo ve jugando en la playa de vacaciones. Amy se reconoció en el fondo 11 años antes de conocer a Nick. Los hombres en esta foto se ven exactamente iguales. Pero no están relacionados. O si. De este lado vemos a Enzo Ferrari que fue piloto de autos de carrera. Y fundador de la marca Ferrari. Y el otro es el jugador de fútbol llamado Mesut. Pero lo más llamativo de esto no es su parecido. Sino que Enzo murió en el año 1988. El mismo año en el que Mesut nació. Esta es la razón por la que la reina de Inglaterra siempre lleva una cartera. En la cartera lleva un espejo, una lapicera, un labial, pastillas de menta y sus anteojos para leer. Pero los domingos también lleva dinero como donativo para la iglesia. Sin embargo la cartera sirve como una señal secreta entre la reina y su equipo. Cuando la reina cambia la cartera de una mano a la otra. Significa que está lista para terminar una conversación. Si la coloca sobre la mesa durante una comida significa que desea que el evento termine en 5 minutos. Cuando coloca su cartera sobre el piso significa que ya no le agrada la conversación. Y le gustaría que alguien la ayude. Y cuando la reina se gira al anillo necesita que la rescaten inmediatamente. Por esta razón las puertas de un baño público no llegan al piso. Al usar un baño público probablemente te has preguntado por qué las puertas no llegan al piso. Y no permite que hagas lo que tengas que hacer en privado. Pero existen varias razones muy lógicas para esto. Primero de esta manera los baños son mucho más fáciles de limpiar. Debido a la gran cantidad de personas que los usan diariamente deben ser limpiados varias veces al día. Y en caso de un accidente se puede obtener ayuda fácilmente. Por ejemplo en caso de un desmayo la puerta puede abrirse desde afuera y no es necesario romperla. Además las puertas más pequeñas y con espacios en la parte de abajo son más baratas y más fáciles de instalar. Es cosas que Disney no quiere que sepas. Algunos de los huesos de los piratas del Caribe son esqueletos humanos reales. En 2014 un trabajador de Disney confirmó que el cráneo en la cabecera de la cama. En la habitación del tesoro es un cráneo humano real. Debajo de Disney hay un enorme sistema de túneles subterráneos. Donde se esconden los personajes cuando no deben ser vistos para mantener la magia. Disney despide aromas que controlan la mente. Despide un olor a vainilla a través de aparatos que parecen parlantes. Que tranquiliza a las personas y estimula el apetito. Para que gasten más dinero en comida en el parque. La entrada despide olor a palomitas de maíz. La mansión encantada olor a humedad. Y los piratas del Caribe olor a humedad y sal marina. Datos que no sabías que podían salvarte la vida. Si tu casa alguna vez huele a pescado sin ninguna razón. En la mayoría de los casos se trata de un incendio eléctrico. Si de repente se te para el cabello. Agáchate y cubrite la cabeza. Porque estás a punto de ser golpeado por un rayo. Si un tornado se ve como si no estuviera moviéndose. Es porque realmente se está moviendo hacia vos. Si alguna vez te despertas por olor a gas en tu casa. No prendas la luz. Una chispa en la llave podría hacer explotar toda tu casa. Acostarse boca arriba es la mejor manera de sobrevivir en un elevador que se cae. Si alguna vez te secuestran en la parte trasera de un auto. Desconecta los cables de las luces de freno. Así cuando la policía detenga al auto. Patea la puerta para que sepan que estás atrapado. A esta montaña rusa puedes subirte solo una vez en tu vida. Julie Jonas Bourbonas la diseñó y esta es llamada la montaña rusa de la eutanasia. Tiene capacidad para 24 pasajeros. Una vez todos a bordo empiezan a subir lentamente hasta la cima. Que llega a 155 metros de alto. Lo cual es más alto que muchos rascacielos. Una vez arriba las personas pueden decidir si continuar o abandonarlo. Luego de esto todos deben presionar un botón para empezar el recorrido. Y así cae a una velocidad de 360 kilómetros por hora. Y pasa por 7 bucles que se hacen cada vez más pequeños. Fue diseñado de esta manera para que los pasajeros queden bajo una fuerza gravitacional de 10 durante 60 segundos. Con lo que la sangre de las personas acumula en los pies. Dejando su cerebro sin sangre. Y esto hará que pierdan la visión. Y eventualmente se desmayen y mueran. Se diseñó para personas con enfermedades incurables que desean una muerte sin dolor. 5 razones por las que mucha gente cree que el primer aterrizaje en la luna no fue real. Si Neil Armstrong fue la primera persona en pisar la luna entonces ¿quién sacó la foto? Muchas personas se preguntan cómo la bandera flamea si no hay viento en la luna. Estas son las botas que utilizó Neil Armstrong en la luna. Pero estas son las huellas que dejó. Además muchos creen que la foto fue tomada en un estudio porque no hay estrellas en el cielo. Y porque su cuerpo produce una sombra si él aparece completamente iluminado. Muchos creen que se usaron varias luces en un estudio para tomar las fotos. Las cosas más extrañas encontradas en playas. En 2016 miles de bolas de nieve aparecieron en una playa en Siberia. Y es la primera vez que algo así fue visto. Un pescador alemán encontró un mensaje en una botella. De hace 101 años. Y logró entregárselo a la hija del hombre que lo escribió. Una mano robótica fue encontrada en una playa cerca de Nueva York. Y nadie sabe de dónde salió. Un hueso de dinosaurio fue encontrado en una playa en Washington. De unos 8 millones de años. Y se cree que pudo ser de un tiranosaurio rex o un velociraptor. Entre 2007 y 2008 siete pies aparecieron cortados dentro de zapatos. En las playas de Canadá. Y nadie hasta el día de hoy tiene una explicación. Fallos en la realidad captados en cámara. Un hombre sacó una cámara para fotografiar a un pájaro cuando vio un helicóptero despegando. El helicóptero empieza a volar pero las aspas no se mueven. Un hombre filmaba a su hijo cuando se miraba al espejo. El niño se dio vuelta para mirar a la cámara pero su reflejo no seguía sus movimientos. En 1995 mientras Mike Tyson peleaba una persona grababa con un teléfono en el público. Pero los teléfonos con cámara aparecieron 5 años más tarde después de esta pelea. Estas personas hacían una carrera de coches. Cuando de pronto se ve un perro que aparece como si nada atravesando los autos. Como si fuera un fantasma o se hubiera teletransportado. ¿Sabías que el pajarito de Twitter surgió inspirado en un pájaro real? Este es el monarca Nuki Negro. El ave que inspiró a la creación del pajarito de Twitter. Y básicamente este pájaro vive en los bosques de Asia. Y de ahí se metió directamente a los teléfonos de millones de personas que utilizan la aplicación. Y así se ve el pájaro azul de Twitter en la realidad. ¿Qué creerías si te digo que las Islas Diómedes tienen una distancia de solo 3,7 kilómetros entre ellas? Pero hay una diferencia de casi un día entre ambas islas. Por ejemplo si en una de ellas es jueves 31 de diciembre a las 4 am. En la otra ya es al día siguiente viernes 1 de enero a las 12 horas. Increíblemente con solo movilizarte unos pocos minutos podrás ir del pasado al futuro y viceversa. ¿Sabías que una mujer descubrió este anillo atascado en una zanahoria? Y averiguando descubrió la verdadera historia detrás de esto. Colleen Daly trabajaba en su huerta cuando descubrió el anillo de diamantes en una zanahoria. Y averiguando con su familia descubrió que este fue el anillo de casamiento de su suegra. A quien se le había perdido 13 años antes. Resultó ser que la mujer lo perdió y decidió comprar otro muy parecido. Pero mucho más barato para que su esposo no se diera cuenta. Y el hombre jamás notó la diferencia. Y la mujer con 84 años de edad quedó muy sorprendida al volver a ver su anillo perdido. Este video no tiene sonido pero al parecer las personas escuchan un ruido cuando la torre cae al piso. Así que me gustaría que pruebes esto. Baja el volumen de tu celular al mínimo para que quede completamente en silencio y comenta si todavía escuchas este ruido. Este hombre lleva más de 45 años con el brazo levantado. Este Samar Baratí en 1970 decidió dejar a su familia y su trabajo para dedicarse completamente a su religión. Levantó el brazo por primera vez en 1973 y no lo volvió a bajar. Y aunque al principio tenía dolores muy fuertes en el brazo, ha dicho que ahora ya no siente dolor. Su brazo ahora quedó completamente atrofiado y ya no lo puede usar. Muchos de sus seguidores han decidido imitarlo levantando el brazo por meses o incluso por años. Y el hombre asegura que lo hace por la paz mundial. Y planea mantenerlo levantado por el resto de su vida. Fotografías que tenés prohibido ver. Está prohibido el ingreso de cámaras a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero con la ayuda de un soporte de brazo, una chica logró introducir una cámara escondida. Y tomó las dos únicas fotos que existen dentro de la Corte Suprema durante una sesión. El Área 51 es un lugar ultra secreto y prohibido al público. Pero un hombre en un avión privado sobrevoló el lugar y de manera secreta tomó esta fotografía. El hombre puso en riesgo su vida ya que pudieron haber derribado su avión. Pero esta es la foto más clara conocida del Área 51. Este joven tuvo la sentencia de cárcel más corta de la historia. Y no vas a creer de cuánto fue. El joven se llama Shane Jenkins y tenía 23 años. Cuando un día amenazó con romper la ventana de la casa de su exnovia. Y así lo hizo. Un día fue a este lugar y con una escoba rompió una de las ventanas de la casa. La policía intentó detenerlo pero el joven logró escapar. Pero finalmente el juez le ordenó escribir una carta de disculpas a la policía y a su exnovia. En la carta el joven pidió disculpas por lo que había hecho diciendo que fue solo un impulso del momento. El joven fue finalmente sentenciado a 50 minutos en prisión. Estas imágenes confundieron al mundo entero. Y te van a confundir a vos. Esta imagen parece un festival de música pero en realidad no lo es. Porque estas no son personas frente a un escenario, son solamente plantas. Esta es la torre de Pisa. Pero por dentro está completamente vacía y extrañamente se ve recta. Ahora estoy confundido. Un escalador encontró esta roca congelada que extrañamente tiene la forma de un corazón humano. ¿O acaso es el corazón de alguien? Mira esta imagen con mucha atención. Si la ves moverse tenés mucha suerte porque solo el 5% de las personas la ven moverse. Y cuando ves esta imagen parece ser un hombre mirando a un lago. Pero al mirar mejor te das cuenta que eso no es lo que realmente ocurre. Comenta que fue lo que viste. Cosas de las que no te habías dado cuenta hasta ahora. Tocarte la lengua detiene un bostezo. No importa con cuánta fuerza te pinches el codo no te va a doler. Solo el 2% de la humanidad tiene los ojos verdes. La palabra ok es una persona de costado. Si le lames el codo alguien no lo va a sentir. Puedes ver tu nariz todo el tiempo pero tu cerebro simplemente lo ignora. Más del 50% de las personas en el mundo no han hecho o recibido una llamada telefónica.